¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! Tenemos una Microsoft muy contundente por la compra de Activision Blizzard un paso, una vez más, en lo que es la firmeza de dicha compra, una reconfirmación pura, fuente fiable, en general una buena noticia para Xbox. Todo ello lo analizaremos en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella. Y ahora vamos con las clásicas catnews imprescindibles de las últimas horas. El videojuego de Star Wars Ubisoft tendrá un universo abierto según rumores. El título The Massive Entertainment recogería la fórmula No Man's Sky y ofrecería a los jugadores un universo totalmente abierto y continuo. Muchos diréis, ¿rumores de dónde? La fuente básicamente es Portal Insider Gaming. Ya sabéis que es una especie de conglomerado de insiders, para mí, bastante fiables, en los que está Tom Henderson, entre otros. Y creo que la propuesta puede ser interesante, ¿no? Un videojuego de Star Wars tan abierto que nos podría dar tantas opciones de exploración. Creo que puede ser interesantísimo. Nos esperaremos a la confirmación, pero pinta cuanto menos que pueden desmarcarse y nos pueden traer algo diferente. Vamos ahora con el tema estrella. Microsoft comprará Activision aunque la FTC se oponga. La FTC solo podría llevar la compra de Activision por Microsoft a juicio. Algo que Microsoft no le teme. Vale. Volvemos a la fuente. Xbox Era es un tema que en el canal se había analizado ya con anterioridad. Ya lo habíamos hablado, ¿vale? Pero el hecho de que Xbox Era lo coloque encima de la mesa es como una reconfirmación que le da mucha importancia y mucha validez, concretamente a esto, a la información. En este caso creo que es importante porque deja claro que Microsoft va por todas, ¿no? Es decir, en el momento que llegan los acuerdos pertinentes, que tiene que llegar con la CMA Reino Unido, con la Unión Europea y con otros estados, por supuesto, que también están en esas fases, ¿no? Hay algunos que ya sabemos, con la propia Chile, Brasil, algunos estados ya han tirado adelante lo que es la compra. Pero en el momento que ya se dé mayoritariamente este tipo de movimientos, Microsoft comprará y luego ya se arreglará la FTC como se tenga que arreglar. Ellos saben de sobra que tienen argumentos miles. Les sobran argumentos para tumbar en un juicio a la FTC, con lo cual no tiene ningún sentido lo que es la ralentización, ¿no? De dichos movimientos. Por consiguiente, a mí me parece una gran noticia en clave Xbox que la empresa matriz Microsoft vaya con tanta firmeza, con tanta contundencia, para cerrar de una vez por todas este culebrón. ¿Cuándo lo será? Tendremos que tener paciencia, porque recordar que la propia CMA también retrasó la decisión de fase 2, con lo cual, vamos paso a paso, vamos partido a partido. Recordar que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, darle al campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido. Si os ha gustado, dadle un grandísimo like. Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.